Nos separamos abuelo, Gokhan se ha ido ¿A dónde fue querida? ¿Por qué no me habías dicho nada? Mi matrimonio terminó, para siempre ¿Quién es? ¿Por qué no me habías dicho nada? ¿Acaso no confías en mí? No quería importunarte abuelo Pensé decírtelo una vez que lo asumiera En fin, el daño está hecho Vamos, arréglate, te irás a casa conmigo Abuelo, por favor, no quiero ir ¿Qué quieres decir? ¿Te quedarás aquí sola? Sí, debo acostumbrarme Además, ¿para qué quedarme con ustedes? Tarde o temprano debo volver a casa De ninguna manera, vienes conmigo, sin discusiones Abuelo, por favor Bajar, hazme en caso Sí, lo pensaré y lo prometo, pero por favor, dame un tiempo, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!